Saludo, dígame su nombre. María Teresa Quesada. ¿Cuántos años tiene usted, María Teresa? 66 años. ¿Usted vive aquí en el sector Vista del Río? Claro, en la misma esquina de este parque, de esta playa. Esto parece el Amazonas, ¿eh? Esto es una playa, que no necesitamos ir a playa, pero una playa infectada de agua negra, de agua de materia fiscal, que los niños tenemos que tenerlos trancados, porque el mal olor ya lo tienen afectado con gripe, con fiebre, mosquitos. ¿Y cómo va a ser? Claro que sí, ya nosotros no soportamos. Nosotros estamos huérfanos. ¿Y las autoridades acá, Salud Pública y Napa, han venido? Nadie ha venido, no han dado la espalda. Y nosotros hemos hecho muchos llamados también. Estamos huérfanos. ¿Dónde es que usted vive? ¿Dónde es que usted vive? En el apartamento 42, edificio 104, en la misma esquina de la playa. Ah, pero es que usted vive en la esquina de la playa negra, vamos a llamar, de materias fecales, porque esto... La playa de materia fiscal. ¿Y cómo usted soporta este mal olor? Estamos trancados y aún estamos trancados. No podemos dormir. ¿El mal olor? Estamos casi en mente abandonando nuestro hogar porque no soportamos el mal olor. ¡Guau! O sea, usted va a abandonar su apartamento que le corresponde, ¿verdad? Porque usted no soporta el mal olor de esta agua negra, de esta materia fecal que hay aquí. Claro que si hay personas que han tenido que abandonar su casa y a dormir y a vivir en casa de familia. Pero yo como no tengo a dónde ir porque ese es mi hogar, por eso yo no me he ido de ahí. Porque aquí yo creo que ni los locos soportan este mal olor. Pues cuando viene a ver, usted mejor decide irse abajo del puente que está aquí. Pero abajo del puente no está mejor, porque ahí no hay mal olor. No relaje. No nos vamos a afectar abajo del puente. ¡Contrale! Pero mire, ay Dios mío, mire, mire qué desagradable. Como mire, es el sistema cloacal, saliendo ya usted, la agua de materias fecales. Mira, esto parece el Amazonas. A mí me da mucha pena esto de ustedes. Y aquí a él no le da pena, solamente una gente que no tenga corazón. Con, señor presidente, Abinader, ¿estamos huérfano de familia? ¡Contrale! Abinader va a buscar la solución a esto. Yo quiero una visita suya, Abinader. Nos merecemos una visita. Ahora lo necesitamos con urgencia. Para que vea cómo está esto. Para que vea cómo estamos abandonados. Pero Abinader, creo que le va a jalar las orejas a las personas que están encargadas de esto aquí para buscar una solución inmediata y definitiva a esto. Yo espero, y espero su visita aquí. Aquí, ahora lo necesitamos. Porque no solamente eso, tenemos que hablar con usted, señor presidente. Hay más cosas que hablar, que aclarar. Repita su nombre. María Teresa Quesada. ¿Dónde vive? Diga de nuevo. En el apartamento 42, edificio 104, a la derecha, aquí en este mar, en esta playa de agua negra. De agua contaminada, que mis hijos yo tengo que tenerlo cerrado porque no lo puedo sacar. ¿Y su nieto también, que están chiquiticos? Mi nieto, yo tengo uno que ya tengo dos que tienen gripe. Que ahora me estoy poniendo la ropa para ir a llevarlo para el médico. Y veis, este señor aquí, este periodista que está aquí, que vino en asilo de nosotros y yo salí. Pero por favor, Abinader, presidente. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, esto es en el sector Vista del Río, San Juan de la Maguana. Los residentes ya están casi abandonando sus hogares, sus apartamentos, por esta playa negra, de agua negra y de materias fecales. Bueno, muchísimas gracias. Aquí hay de todo malo, aquí. Aquí hay muchas cosas, muchas cosas malas, señora Abinader. Y cuando usted venga, me da la oportunidad de hablar con usted, porque yo sí quiero hablar con usted.